La peli comienza mostrándonos a estas europeas conversando por varios lugares de su ciudad. Los lugareños no podían no echarles un ojo. En otro lado se ve a Rudolf con André, yendo en un taxi conversando de que la semana pasada, un men de 35 años murió de la nada por un infarto en el asiento trasero. Debería vivir más la vida y olvidarse de que tiene esposa para que aproveche su juventud con otras chicas. Consejos sabios del viejo, que después subieron los dos a una fiesta, en donde este siguió haciéndose el canchero, a modo de profesor con su yerno que era medio lento para enseñarle a ser un seductor. En fin, al abuelo le iba de lujo, a André no tanto que lo intentaba demasiado. Al otro día los hombres vieron al pequeño pasarse de lanza con una niña, muy pronto sería igual a ellos, bueno como Rudolf, que tenía un apetito por conocer un millón de mujeres con el mismo entusiasmo. El men simplemente no entendía cómo era tan exitoso en el tema, había estado con tantas en su vida, mientras que otros no las contaban ni con los dedos de una mano. Después los esposos siguieron teniendo problemas en su restaurante, el men quería ser un gran chef, no ir a comprar las cosas, ser mesero y dedicarse a hacer las cuentas. Más tarde los amigotes se fueron a jugar billar, en ese lugar se encontraron con Carlota, una pelirroja super potente que conocía al papá de la rubia. Este se la presentó a su yerno, que no pudo decirle mucho del asombro. Tras eso André le dijo a Rudolf que pare un poco, ya debería cambiar. Olvídelo amigo, olvídelo amigo, busquese otro tonto amigo. Al viejo no le importaba nada, total su doctor le recomendó hacer ejercicio, y esa bella dama era una oportunidad de pasarla increíble. Además le dijo que está viendo a su hija aburrida últimamente, debería ponerse las pilas o pronto se quedará sin pan para el desayuno. Una infidelidad bien hecha puede salvar cualquier matrimonio, ya que aviva la llama perdida, regresas con más ganas a tu casa. Más consejos llenos de sabiduría para el joven que no sabía si seguirlos o no. Al final no lo hizo, y solo se dedicó a ver a su suegro actuar en la mesa con Carlota, que era una fiera sin miedo a lo que digan los presentes. Los men disfrutaron de ese espectáculo como no se lo imaginan. Después los tres se retiraron conversando de lo que hacían en sus vidas. André le comentó que su amigo está casado para frenarlo a raya, pero al otro le dio igual. Su esposa ya no es lo que era, y se llevó a la chica en su taxi hasta su casa, dejando al joven que regrese caminando. Ahí se enteró que su mujer sigue sin poder embarazarse. Tal vez sea problema del men, que tiene renacuajo sin cola o sean lentos como él. En ese pequeño cuarto, André pensó por un largo rato sin ajusticiarse al ganso, y mejor comenzó a imaginarse a Carlota para inspirarse. De esa forma logró sacarse una humilde muestra. En su lugar las cosas iban de mal en peor, no tenían clientes y los que llegaban se desanimaban de comer ahí. El bro le preguntó a Alice si era feliz con él, pero ella no la respondió. De pronto la pelirroja fue a visitarlo, y este que andaba menos cargado la saludó relajado, sin miedo, despachando a su cocinero, para quedarse a solas con la chica y poder hacerle un platillo delicioso. Carlota al verlo le dijo que tenía habilidades de cocina, de seguro con esas manos podía hacer otras cosas también, habría que averiguarlo. En eso ella le confesó que vino a verlo a él, no al viejo, para dejarle su chaqueta, pero se le olvidó en su casa, si querían podían ir a verla. Así sucedió, de paso aprovecharon para hacer otras cosillas, que de igual forma las hizo con Rudolph según ella, aunque no le gustó tanto porque el veterano tenía problemas para despertar a su muchacho. Además no era su tipo, es muy confiado, le gustan más los tranquilitos. Ahí André se enteró que Carlota vivía con algunas chicas más, que no les importaba lo que estos dos hicieron, ya estaban acostumbradas. Tras eso el bros se regresó a su casa a quitarse los aromas femeninos. Sin embargo Alice dolió un perfume misterioso en su chaqueta, y fue a sacarle la verdad al infiel, no le creyó que solo salió con un amigo. En tanto Marta mandó a volar a su esposo que no sentaba cabeza, su hija tampoco lo iba a apoyar, ya se enteró que ese interior fue culpa de él. De esa forma André zafó de tremendo problemón, casi lo descubren. Después le pidió perdón a Rudolph que se enojó con el chismoso, pues tenía un récord de 35 años sin que lo hayan encontrado en sus aventuras. Ahora gracias a él su racha de kill se terminó. A continuación Marta fue a dejarle sus pastillas para la próstata. En realidad la vieja sabía de todas las mujeres con las que estuvo, era imposible que le ocultara esas cosas, y cuando lo intentaba era pésimo. Luego Rudolph le contó a André que le sacó una foto a cada una de las 138 chicas con las que estuvo. Alice se enteró que su mamá no lo mandó a volar para no arruinar a su preciada familia. Lo que más le molestaba no eran sus infidelidades, sino que nunca la trató como a ellas, o le preguntó por su opinión en las cosas que hacía. Como sea tuvo sus ventajas, hacer locuras lo volvía muy atento gracias a la culpa que le daba, así que le compraba todo lo que quería. Al final no importa la hembra que persiga, sino con la que regresaba a vivir. Cierto, cierto. La vieja también tenía sus buenos consejos, Alice tomó nota de algunos. Al otro día el sinvergüenza fue a ver a Carlota en su grupo de baile. Esta salió a verlo y le entregó su interior diciéndole que nada malió sal. En eso la pelirroja le comentó que conoció a alguien más, es decir, a Dios. Rudolph lo aceptó. En cualquier rato otro pez mordería el anzuelo, sin antes pedirle perdón a su esposa querida regalándole otra cosa, que sabía que a ella le encantaba, y fue a enseñárselo a todo el mundo. De pronto unos infelices casi se lo roban. Esos tontos no sabían que el bolso valía más que lo que tenía en su billetera. Eso fue inesperado. Rudolph seguía con sus tácticas románticas sin saber lo que le pasó a Marta. En un momento se enteró, perdió a su único amor y se sentía culpable. Una desgracia familiar que ninguno podía asimilar por lo inesperado que fue. El viejo había perdido su chispa. No le interesaba nada en absoluto. Ni siquiera cuando una vieja amiga quiso invitarlo a subir a su piso. Le estaba doliendo demasiado su pérdida. Solo quería a su Marta de vuelta. Sufre, rata cusca, perro sarnoso. Las noches sin ella fueron muy difíciles. El viudo se sentía solito. Ya no tenía a nadie quien le haga los batidos. Su hija al verlo tan mal fue a animarlo con su presencia, y a enseñarle a cocinar agorvida. Mejor era conseguirle una empleada y aflojarle un poco al trago. Rudolph prometió hacerlo, y se enteró que su esposa sabía de todas sus cochinadas. Por lo menos supo por su hija que nunca le tuvo rencor. En tanto, André fue a visitar a Carlota para pegarse otro kill. Según él, salió a jugar tenis con la muchachada. Excusas ingeniosas. En la noche, Alice quería bailar, pero el partido fue a cinco sets. El men no podía más, así que solo recibió un trabajo manual para sacarle otra muestra. El doctor le dijo que su esposo está muy bien. Con paciencia, el mocoso llegaría pronto, y su ombligo quedaría inflado. Así, los traviesos hicieron más locuras en diferentes lugares de la ciudad. Al final, otra va a hacer la embarazada. En un descuido, chocaron el auto, y tuvieron que llevarlo con un poco de ayuda. A Alice le creyó el cuento de que iba a tener que usar ese cuello ortopédico por el duro golpe. Después, Andrés se hizo cargo de la cocina. A los men's les encantó lo que hizo. Su actitud era diferente. Con esas ganas, le empezó a ir mucho mejor en su restaurante, teniendo un montón de clientes todos los días, y más salidas aventureras con Carlota que se había enamorado de él. Esta vez lo hicieron con precaución, pero sin protección. Un error fatal. Con Alice, las cosas también mejoraron. Había estamina para las dos. Un gran cambio. Su vida era la de un campeón. Rudolph dudó de que se haya dedicado al tenis de la nada. Sabía lo que estaba haciendo, por eso le pidió que pare, y que se olvide de todos sus consejos para que no le pase lo mismo que a él, que se quedó solo al final por andar de velocista con cualquiera. En eso Carlota lo llamó. Según André, era Pepa su amigo el deportista. Otra vez volvió a zafar, pero la chica se encontraba abajo esperándolo para darle su regalo de Navidad. El men no sabía cómo arreglar ese lío, así que se la llevó a un rinconcito para despacharla antes que los vean. La chica lo tenía idiota con sus provocaciones. Pronto no va a poder ocultarlo más, y no creo que Alice sea de las que perdonen esas cosas. O tal vez resulte ser como su madre. Mejor no arriesgarse a confirmarlo. Inesperadamente, Carlota quiso hablar con su esposa en su trabajo. André las vio con espanto, y cuando la rubia regresó, se enteró de todo. Mentira, la pelirroja solo fue a pedirle trabajo como nueva mesera, ya que el que había no era suficiente para la cantidad de clientes que tenían. A Alice le encantó la chica, y se llevó a su amorcito para presentársela. Ahí los dos fingieron demencia y una entrevista laboral empezó. Además, iba a ayudar a Rudolf a ordenar su casita, que era un cuchitril. De a poco, la loquilla se iba metiendo en sus vidas. ¿Con qué objetivo? A arruinarles la vida, tal vez. Formar una familia particular, mucho mejor. Esta los invitó a jugar tenis, y Alice descubrió que André no se apellidaba a Agassi. Era un desastre con la raqueta. Por lo menos, la rubia se sintió feliz al ver a su padre más animado con la llegada de esa chica a su casa. Tras eso, los locos querían encontrarse a escondidas, y no para Exo, sino para saber cuáles eran las intenciones de Carlota. Ella dijo que quería estar con él por siempre. Cueste lo que cueste, así se entere a Alice. Nadie la iba a detener. El tonto no pudo contenerse, y la rubia vio a la pelirroja haciendo locuras, pero no alcanzaba a ver a su esposo. Así que lo llamó para saber en dónde estaba. El men dijo de viaje. Tenía demasiada suerte. Rudolf vio una flor extraña en la foto de Marta, y comenzó a creer que algún desgraciado también la amaba a escondidas. En tanto, los enamorados huyeron del viejo sin que se enterara. Abajo vio a su suegro deshaciéndose de las cenizas de Marta de los celos, descubriendo que su masajista era su otro amor. Fue un tonto todo ese tiempo de 15 años, que esos dos se mandaron cartas de amistad, pero ya no va a sufrir más por ella. Está listo para pasar la página. Alice al ver a su querido de regreso lo recibió con todos los honores. Carlota no soportó mirar esa escena, y Rudolf encontró a su competencia, el masajista ciego que le dejaba tulipanes a su esposa osadamente. Este le preguntó al pelado si la conocía, y el otro dijo que eran cercanos, contándole que se enamoraron, pues su esposo siempre le daba flores, y no sabía lo que la hacía feliz. El viejo lo escuchó todo y decidió emborracharse del enojo. Su único amor no le fue fiel como él creía. ¡Jijiji! ¡Qué bruto! André fue a verlo y escuchó sus penas. Marta solo deseaba a alguien que no le quite los ojos de encima. Una ironía que se haya conseguido un no evidente, tal vez para molestar a Rudolf cuando se llegara a enterar. Con esa reflexión, André se tranquilizó un poco y empezó a apreciar más a su esposa, que al otro día la vio con una prenda parecida a la que el men le dio por Navidad. Desde ahí dudó que esos dos tenían algo. Igual que ella que solía hacer locuras con el mesero cuando la relación iba mal. Todos son iguales, ninguno con el derecho de reclamar nada. Alice descubrió una dirección secreta e hizo un plan para averiguar más. Ahí Rudolf vio a su yerno ingresando a un lugar elegante cuidadosamente. Obvio se iba a encontrar con Carlota para tener una linda cena. En la mesa, el men le dijo que debían terminar con su aventura. No quería perder a su esposa. La trepa muros lo aceptó. Y antes de retirarse, pidió lo más caro del menú para vengarse de André. En un instante, Alice ingresó a buscarlo y Carlota la saludó para que se entere de todo por fin. El bro se escondió debajo de la mesa. Su chica se sentó a esperar que algo suceda o alguien venga, pues todavía no sabía quién era su pareja. De pronto la pelirroja dijo que estaba embarazada. No podía tomar alcohol. El mesero se lanzó una indirecta que Alice captó, pero no atrapó a André, que rápidamente se largó junto al otro empleado con su carreta. En la parte de abajo, Rudolf le volvió a insistir que termine con su locura. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Carlota fue a vomitar y el sabio le dio el último consejo, que se quede con la que de verdad importa. Del mocoso de Carlota ya se encargarán. Al final, la pelirroja quiso decirle quién es su hijo, pero André la hizo callar con una torta de cumpleaños. Todo eso con la ayuda de Rudolf, que le salvó el trasero haciéndose pasar como su pareja. Alice nunca se lo imaginó, pero todo tenía sentido. Así que se alivió de saber que su esposo no era quien estaba detrás de la mesera. El viejo celebró mucho el embarazo de su chica. Pronto su hijita tendría un hermanito. Carlota no decía nada, pues aprendió en ese momento que no debía arruinar una familia, y aceptó lo que le tocó. Tras eso, Alice regresó muy contenta a ver a su amado, que la estuvo esperando con muchos detalles románticos por todo el edificio. En la parte de arriba celebraron por el amor, porque seguían juntos, y por el nuevo bebé que estaban esperando. Eso de la infidelidad quedó atrás. El próximo triple padre nunca podría hacerle algo así. De ese modo vivieron muy felices. André le agradeció a su suegro, que le mencionó que tal vez el hijo de Carlota sí sea de él. Todavía tenía una bala en el Wevolver. Más suerte e inesperada para el asustado. Más luego, abuelo y nieto se metieron a un parque a escondidas de divertirse, y a esparcir las cenizas de la buena Marta para honrarla. Por todos los buenos momentos que vivieron desde que eran jóvenes. Fin. Así termina Men in Hope. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no, ¡Hay tabla! Eso es todo amigos. ¡Suscríbete al canal!